¡Gracias! Argentina Yo hace 14 años perdí un hijo Hace cuenta que se me va de vuelta un hijo más Yo tengo una edad que soy de riesgo Y como estamos en medio de la pandemia No quería que viniera Entonces vine con mi hijo A escondidas porque no me lo quería perder Y poderlo despedir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!